No hay salida Mirad que pasada el techo Mirad como vamos Voy a venir literal a emborracharte Así que os voy a contar algo El Golden Gate, mirad Luego te voy a subir así, eh A ver, patatas También el híbrido entre donuts y croissants El crono Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Aquí estoy con mi cafelito ya, son las 9 de la mañana Y hoy es 17 Te estoy viendo de despejo Pablo, hola Hoy es 16 de febrero Y nada, nos estamos tomando el café Vamos a salir de casa, que hoy vamos A una parte de San Francisco que hemos visto Que es el puente Pero la vamos a ver desde un sitio que nunca hemos ido Y luego vamos a ir a Napa Valley Y a una playa que se llama Stinson Beach Creo que se llama Que a estos dos sitios no hemos ido nunca Así que quedamos a ver este vídeo Porque os voy a contar un montón de cosas Y os voy a enseñar cosas que nunca antes os he enseñado Llevo bastante rato sin coger la cámara Hemos ido a recoger el coche Aquí vamos, ahí va a click detrás Y aquí está Gigi Y nada, hemos ido al Fisherman World Donde estuvimos ayer Después de eso hemos ido al Mr. Holmes Bake House Que es una pastelería súper famosa Aquí en San Francisco Hacen lo que hacen por la mañana Y cuando se acaba, cierran el local O sea, no es que vayan reponiendo ni nada De hecho, nosotros hemos ido Y quedaba el croissant de matcha Que es lo único que he probado Me parece que está increíble Realmente no sabe a matcha Si no os gustan matchas Además a chocolate blanco Todo es súper mono que es verde Pero bueno Y luego tienen cookies Tienen más tipos de croissants Tienen también el híbrido entre donuts y croissants El croissant nut este Que yo nunca lo he probado Intenté probarlo en Nueva York No pude Porque había como muchísimas colas O sea, era de hecho Que tenías que apuntar una waitlist en internet Y no pude En el sitio famoso de Nueva York Luego intenté probarlo en Los Ángeles Y no me acuerdo por qué Tampoco lo probamos Y aquí cuando hemos llegado hoy Ya no había ¿Por qué estaba cerrado? Pues estaba cerrado, no sé Y nada Ahora estamos de camino al Golden Gate Y vamos a cruzar el Golden Gate El plan que teníamos era ir a Stinson Beach Pero bueno Queda como a 45 minutos Una hora de donde estamos ahora mismo Por lo visto La carretera es súper mala Está mucho más cerca que Napa Valley Y Napa Valley estaba también a una hora Estando mucho más lejos Porque la carretera es buena Entonces creemos que vamos a ir directamente a Napa Porque ya son las 11 y cuarto de la mañana Creo que las wineries están los hechos como para beber vino O sea, Napa es como famoso Como ir a los viñedos y probar el vino No sé qué Que cierran a las 4 Y que para que no se nos pierda la mañana Y llegar allí a la hora del cierre Pues igual vamos directos allí Ahora mismo ya empezamos a ver el Golden Gate Mirad ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Netflix en España. Netflix en esto. En esto. En esto. Y nada. Están poniendo una peli. Yo creo que me voy a desmaquillar esto. Voy a seguir durmiendo. Creo que voy a cerrar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que os haya gustado el tour por Napa Bali. Yo la verdad es que estoy súper súper cansada. Creo que en el día de hoy, de los dos días anteriores que no hemos parado a hacer cosas. Así que voy a aprovechar para hoy irme a dormir pronto. Y nada más. Espero que os haya gustado. Si es así, un súper like. Suscribíos al canal. Y yo os mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.